¿Qué es la campaña de la campaña de la campaña de la campaña de la campaña? Comenzaron las campañas políticas para la elección de 12 gobernadores el próximo 5 de junio. Y algo debe de andar mal cuando la principal oferta de campaña que se ha escuchado en los últimos días de todos los candidatos y de todos los partidos es acabar con la corrupción de sus antecesores. La promesa de cárcel sustenta en buena medida las campañas electorales. Poco hemos escuchado sobre programas y acciones de gobierno que tengan que ver con el desarrollo social y humano. Y si bien es cierto que la promesa de cárcel, que no de justicia, vende entre el electorado, al final de cuentas es solo una estrategia de campaña. Si no, pregúntele al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco. Las campañas necesitan más sustancia y menos rollo.